Muy buenas gente, soy Logi y una vez más todos en League of Legends, todos aquí para jugar una partida con el buen Nautilus Support Vamos a ver que tal sale la partida, nos están reventando pero el que vamos a reventar va a ser nosotros Ahí está, primera sangre, amigo mío, creo que viniste al barrio equivocado chaval Y eso que estaba mirando, eso de aquí, me comentaste que estaba muy alto el volumen del juego el otro día Así que bueno, no sé, voy a subirlo, voy a bajarlo un poquito De hecho, voy a subirlo un poquito, pero ya me decís, vale, en los comentarios me decís que tal, porque no sé por qué El OBS me quitó el volumen en el vídeo del otro día, así que lo he arreglado, entre comillas Y claro, tengo que comprobar si se escucha mucho, si se escucha poco Y bueno, veremos que tal, aún así, a ver cómo sale la partidita Tengo ganas de jugar con el Nautilus, hace tiempo no lo traigo, un personaje absurdo Un personaje literalmente absurdo el daño que tiene, el CC que tiene Uno de los mejores support realmente para escalar, como siempre digo, para mí, de los mejores sin ninguna duda Un melee, un personaje con iniciación y al final, eso es lo que buscas, ¿no? Sobre todo un competitivo, que ahora mismo están los playoffs para clasificarse para el mundial Veréis que la mayoría de las partidas de support se suelen jugar personajes con mucho DC y con muy buena iniciación Como Leona, como Trandela ahora mismo, ojito Vale, al menos lo hemos parado, al menos lo hemos parado, le vamos a salvar, cosa que está bastante bien Con eso me sirve, me sirve la verdad, o sea, yo creo que salvar a la Ashe de esa pillada es bastante interesante Voy a ir para medio, a ver si podemos hacer un counter, tienes flash, no tienes nada amigo, no tienes ni verga Literalmente, ojito, va a ser que no, voy a ver si puedo llegar, aunque no tengo, no tengo flash, no tengo nada Vamos a intentarlo igual, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué me estás contando? Vale, me está viniendo la Evelyn, pero creo que me voy a acabar muriendo, amigos Va a flashear ahora por el otro ¡Nice! ¡Mete un slow, mete un slow, mete un slow! Ahí está, perfecto ¡No, me flashea también! Vamos, es una doble para ti, tío Te lo compro cuando quieras, la verdad Ahí está, ¡Nice! ¡Perfecto! ¡Dios, qué locura, eh! ¡Qué locura, cómo empezó esto! Mamadísimos, amigos, vamos, muy mamadísimos ¿Cuánto creen, Nautilus? Eso es lo bueno, tío ¿Por qué me he movido para medio? Pues mira, dos cosas Uno, mi Ashe tenía que vaquear, le hemos salvado, así que vaquea Ok, perfecto Y la segunda, sobre todo, era que en realidad podíamos ir para mid Porque eso, si vaquea la Ashe Sabemos que John estaba con poquita vida El Xera también Era muy probable que iba a venir un ganqueo, ¿vale? Así que bueno, lo pillamos fácil Menos mal que la Evelyn estaba cerca, tío Porque si no, nos morimos, ¿vale? Las cosas como son Era muy buena, sí Pero nos íbamos a morir, seguro Déjame el gordete La madre que te trajo Ashe con Chetumare Vale, luego te reporta No pasa nada Vale, ¿qué tienen por aquí? Prender en 15 segunditos Esa primera sangre La verdad es que nos ha venido muy fresca Para la Ashe Porque se ha vaqueado muy rápido Muy pronto Porque la han sacado de línea Pero claro O sea, por mucho que la hayan sacado de línea Joder Se ha llevado esa primera sangre Así que al menos tenía algo de ventaja Respecto al Jhin Vaya Voy a quitar el pink este Ojo, vale, igualmente Ahí viene la Evelyn Esto van a ser... Nah, no creo que lo mate, ¿no? Nah, no creo que lo mate ahí ni de coña Uf, menos mal que no le ha dado, amigo Menos mal que no le ha dado Doctor Mundo Que cagó Vale, podemos intentar algo No estoy seguro Más que nada porque No sé si va a venir el Noctur Por cierto, ayer subí a Swain Os moló un montón La partida de ayer es... Es una locura La verdad O sea, la partida de ayer Fue buenarda No, lo siguiente Yo la recomiendo ver La verdad es que últimamente Los tipos de vídeos que les estoy trayendo Súper mamadísimo Muy agresivo Peleando todo el rato Como ahí me gusta, ¿no? Eso es Delicatesen Eso es marca de Logi personal Literal, ¿no? Y encima Son buenas partidas Así que eso está Buenardo ¿Podemos matar al Swain? Yo creo que sí, tío Yo creo que sí Lo que pasa es que... Lo que pasa es que Hay muchísimos minions Voy a pillarme esto Aunque me lleva autoataques No pasa nada Vale, perfecto Tenía la W, así que genial John está viniendo Qué buena, tío Buen saltito por ahí Nah, se va a morir por el dragón No me digas Ojo Cazada, amigos Perfecto Buenardo Sí, señor Muy bien, gente Metemos un Slow Ahí está Slow Paramos a este Paramos al Jin Vale, me va a tirar Perfecto Oh, la habíamos matado ya Qué lástima Pero nada Se va a acabar morir también Genkabaste con Checuliao Ahí está Unos 0-1-6 Muy activos, tío 2.800 de oro Pillamos al Swain Muy bien el Yone La verdad es que yo pensé que se iba a morir La verdad O sea, no pensé que iba a aguantar tanto Ni de coña Pero ha aguantado Ha aguantado Que flipas Dios mío Ha aguantado que flipas El Yone de primeras Ni mucho menos Me esperé que aguantaría A esas hostias O sea Ha recorrido Medio mapa Literal Desde medio Hasta Hasta bot Literalmente Ojo la Evelyn Yo que nos la hacemos No te preocupes Bueno, espérate Va a ser que Va a ser que Va a ser que no Sí que hay que preocuparse Amigos Sí que hay que preocuparse No voy a flashear eso Ni de coña No voy a flashear eso Ni de broma Había que pushear a la línea Realmente Había que pushearla Vale O sea, eso No es No es el problema En realidad Pero mira Nos lo han robado Happens Vamos a ir a por Botas ¿Qué tienen de aquí? Buah, tienen un montonazo De Tienen un montón de AP Tío Voy a pillarme estas ¿Quién se ha llevado? Creo que el Swain ha gastado Flash Creo que el Swain Ha gastado Flash Diría que sí A ver Yo realmente El dragón No es una mala idea Pero creo que ahí Se está equivocando La Evelyn La verdad Porque la línea Estaba súper mal Muy mal O sea Ahí lo que debería haber hecho La Evelyn es Vale, no podemos hacer dragón No lo hacemos Ya lo haremos O sea, ¿por qué tienes Tanta necesidad De hacer el dragón Ahora? ¿Sabes? Si te estás condicionando La bola incompletamente Porque quieres hacerte un dragón Ahora mismo Con una Evelyn ¿Sabes? O sea, no sé Pero bueno No pasa nada Hay que echar la culpa A alguien ¿Vale? Vale Vamos a meter un pinky aquí Swain Level 6 Ojo, ¿vale? Lo que siempre digo Gente El level 6 De este personaje Es una locura O sea, hay que tener Mucho cuidado Ok Tenemos level 6 En breves Este no lo es 30 segundos Para mi útil Vale Aquí Sí Ahí tiene razón La H Si quieres hacer dragón Puseas, tío ¿Está en ball lane? No Vale Perfecto Flasheo Nice Buena, buena, buena Buena, buena Good job Flasheo el Jhin Así que bueno Flash por flash Me gusta Tiene ulti este señor Nos vamos a ir ¡No! ¡Oh my god! He fallado Uno No tenía rango No tenía rango Para Para esto Ojo, la hace A ver si va Podría haber tirado Geal antes, ¿no? Podría haber tirado O sea, me ha gustado Me ha gustado Pero podría Podría haber tirado Geal antes, ¿no? Para Para salvarnos seguro De la ulti del Jhin Pero bueno Va a ser que no Doble zoom Para nante Me gusta, ¿eh? Igualmente, o sea Muy bien Las está jugando muy bien La verdad 0-2-7 Para nosotros Vamos para bot Con la S4-0-2 5-0 La Evelyn Bueno, le hemos dado Una doble en early game Ya En early, tío Una Evelyn Que se lleva aquí De gratis La verdad es que Siempre va a ser Siempre va a ser Muy potente O sea, sin más Y a Yone Le están campeando O que no veas Aún así le saca farm Así que no está mal Pero le están metiendo Una campeada Va a ser interesante Eh... Ulti, no No tiene flash Así que yo creo que Lo suyo Yo creo que lo suyo Es ir a por el... Es ir a por el Jhin ¿Vale, gente? Siempre pensad Siempre tenéis que hacer focus Uno Los personajes que no tengan flashes Dos Eh... Los personajes que no tengan movilidad ¿Vale? Muy importante Y aquí me da un poco de miedo Porque sí que es verdad Que podemos meter la cara Pero por otra parte Están ayudando mucho Ahí Eh... Como que se han asomado muy rápido Y eso me da la sensación De que puede estar viniendo El Nocturne ¿Vale? Ahí está Ok Lo que hay Ulti de Nocturne Happens Habéis visto, eh Como me he fijado En un milisegundo Ese de... De pensarlo Y obviamente Tenía... Tenía sentido Tenía sentido No es algo que me haya inventado Vaya Bueno Así va eso Perfecto Vamos a llevarnos La siguiente plaquita A ver si podemos Buenísima En top Sí que se escucha bajo El juego, eh, gente Sí que se escucha bajo Vamos a subirlo un poquito más Yo creo que Lo escucháis bajo Vosotros No sé exactamente por qué Pero bueno Ya me decís en los comentarios ¿Vale? Ahora con la que acabo de subir ¿Qué tal? Vamos a ir directamente Por el Jin Ahí está Perfecto Buenardo Vale, nice Dos kills muy fáciles Nos vamos para medio Nos llevamos una plaquita Se deberían haber fijado, eh Que estábamos llegando También te lo digo Pero bueno Al final Vamos a vernos la placa esta Vamos para el dragón A ver si no nos lo roban Ahí hay un pinky Vamos a dejar el guard aquí Y saltamos Si hay piña la usamos Y si no Vale, sí que hay piña Vamos a usar la piña Si no, no la tienen ellos Y nada Este dragón debería ser de gratis 0, 2, 9 Muy bien Me dejan a mí Acabar el dragón Me parece perfecto Y vamos a ir a por Eso de acá ¿No? Yo creo que Turbo Chemtank Debería ser lo suyo Vaya Sí, ¿no? Turbo Chemtank Nos puede dar Nos puede dar mucha chance Tío Es un objeto que a mí me gusta mucho Con los Con los supports Así, tanque Iniciadores A ver Se puede usar con Leona Se puede usar con Nautilus Trande Lo que pasa es que el Solari Es muy bueno, tío Normalmente la gente suele usar Solari Antes que Antes que en turn 80 Por ejemplo, Zed ¿No? Pero bueno En definitiva Yo creo que vale más la pena Porque Te da más Más seguridad ¿Vale? Porque llegas muy rápido Por ellos Vale, Nocturne está aquí Vale, gente Así que vamos a saltar de nuevo Tengo miedo Estoy chiquito Y como sé que está viniendo Nos vamos Si no me hubiese encerrado Me hubiese encerrado ahí Segurísimo O sea, hay que tener cuidado Pero vaya Así se va Que hay más Que no que habrá tenido Se habrá comprado objeto O algo de estilo Así es Se acabó el objeto El pana Me parece correcto ¿Cuánto llevamos de oro? 125 125 Me saca el Swain 1600 La ase Tiene mucho oro ¿Eh? Quiero tirar la Q Quería tirar la Q Al Swain Tío Pero bueno Nos han pingueado para atrás Es probable que esté viniendo Nocturne Aún así No creo que nos maten A ver si veamos Sí que nos pueden matar Fácil Vaya Ahí está Nocturne Nos llevamos plaquita Cuidado chaval Vale Va a tirarla ¿Eh? O no O no Pensé que la tiraría aquí ¿Cómo se la juega? ¿Eh? Está bien jugado Está bien jugado Se la juega Que no veas Tiene ulti Es verdad Vámonos Tiene ulti Vámonos acá Yo pensé que nocturne Vendría Volen En cuanto ha activado La ulti El Swain He dicho Vale Nos vamos para atrás ¿Vale? Pero la ace Está jugando muy bien Tío O sea Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta como juega Porque no le tiene miedo Tío Literalmente No le tiene miedo Y eso Está perfecto Tío El no tener miedo A jugar a la de carry Es súper importante Porque es que Si tienes miedo En realidad ¿De qué sirve jugar a la de carry? No Jugar al lol En general Tú cuando juegas A este videojuego No tienes que tener miedo Amigos O sea Es un juego ¿Vale? Tienes que tener eso en cuenta Pero por esa parte Brutal Vamos a meterle una flecha Imagino Nope El gordo no me lo llevo Él tampoco Por lo que veo Esto sí Vale Seguimos en las mismas ¿Tiene ulti? No sé yo Si tiene ulti El nocturn Diría que no Ha pasado muy poco tiempo Si está el Jin aquí solo Y veamos Amigo Mi ancla Se podrá fallar Que me muero tú Mi ancla Se podrá fallar Pero lo que no se puede fallar Es la ulti Es la fucking ultimate Literal Vamos a llevarnos esto Nos llevamos a torrecita Primera torre de la partida Así que Naisu El nocturn Que no va a venir a por nosotros Recordad que si tiráis la Q A las paredes Te baja el CD ¿Vale? Diría que es la mitad Ahí está Vamos a tirarlo Efectivamente Es la mitad Está brutal Nos vamos para base El Xerath Intentando ahí Intentando snipear ¿Eh? Sin vergüenza ¿Qué haces? ¿Qué haces compañero? Vale Vamos a ir a por Zekes ¿No gente? Yo creo que en Zekes puede estar muy bien La hace Huawei Y aparte Con Con el Nautilus Nos va a venir muy bien ¿Sabéis lo que voy a comprar después? Esto Avisal Mask Avisal Mask Va a ser insane O sea Pensad Cada vez que inmovilicemos a un personaje Hacen un 15% extra de daño Durante 5 segundos Y Nautilus es Bonk 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 Con la pasiva ¿Sabes? O sea Vamos a meterle Full Estoy por pillármelo de segundas La verdad Creo que voy a pillármelo de segundas Muchísimo más óptimo Tienen Swain Xerath Mordekaiser ¿Sabes? Y el único AD que va bien es en Nocturne El Jhin Va un poco mal Bueno Va mal Va a hacer los 5 ¿Sabes? Creo que es lo mejor La verdad Voy a sentar por aquí ¿Vale? Si vemos a alguien Perfecto Si no vemos a nadie Pues un Lucky Y si vemos a los dos Ostras La has deleteado tú La has deleteado La has deleteado Amigo ¿Dónde te sentaste Jhin? Aquí hay un Morde Y lo bueno Sería intentar hacer Full CC ¿Me entiendes? Ahí no puedo hacer nada Sí, bueno Que soy Soy un Nautilus Amigo ¿Qué quieres que le hagas? Me piñé en plan Ayúdame Soy Nautilus Le he pegado Los Autos de los Básicos Ojo Le he pegado Los Autos de los Básicos Le he pegado Se la ha quitado Está muerto Autos de Básicos Q Ulti E W ¿Qué quieres que haga más? O sea Soy un Nautilus O sea Si quieres Yo que sé Le frío un huevo ¿Sabes? Mientras te matan O sea Yo no puedo hacer nada más Tiene Tiene un Un cierto potencial ¿Vale? El personaje Ya a partir de ahí Ya no tienes nada Si fuese tal vez Una Leona La Q Tiene un Un coste bajo ¿Sabes? De tiempo también En En las habilidades Entonces Hubiese sido Más fácil ¿No? Entre comillas El poder ayudar Pero de esta forma Lo veo bastante complicado Vale Vamos a ir a por Voy a pillarme Esto de acá La capa de Negatron Creo que puede estar Bastante bien No paran de hablar La Evelyn No para de hablar Toda la partida ¿Eh? Que persona Más Plasta Dios santo O sea No para de decir No para de tauntear Al equipo enemigo No para de decir Cosas en el chat No para de pinguear Amigo Búscate un amigo En serio O sea Cómpratelo Te compras un amigo Yo Yo te animo Madre mía Que personaje Más pesado No para de hablar Que sí Que estará jugando bien Pero bueno O sea Es que una cosa No quita la otra ¿Sabes? O sea Dios mío Qué pesadilla Eso se nos va No sé si habrá Alguien colocado Por aquí Esperando a la base Es posible A ver Ahora ya me han visto Entonces Ahora ya sí que es más Mucho más complicado Pero bueno Estaba la chance Eso seguro Qué lástima Lo pillamos igual Madre mía Ojo Nice Qué buena Lo pillamos igual Un poco Falso Pero bueno Al final Es lo de siempre Vosotros pensad Que si No tienes visión Del equipo enemigo Por ejemplo Yo podría haber metido Un ward ahí Bajo torre Pero Como que es Te ven muy fácil ¿No? Ya saben que estás ahí 100% La cosa Es que esto es muy importante Y hay gente que no lo sabe Cuando el enemigo Te está pegando Y tú no tienes visión de él Te da automáticamente visión Porque te están pegando Y te está diciendo Vale Está aquí Vale Eso es muy importante Tenerlo en cuenta Y nadie lo piensa Muchas veces nadie lo piensa Por ejemplo Cuando hay un ping ¿Vale? En el Nashor Cuando tienes un ping Yo si tuviese un ping Y este ward es del enemigo Si yo le pego a ese ward Lo van a ver ¿Vale? Como ya te digo Es muy importante Ver esas cosas Pegamos un auto Pegamos otro auto Metemos esto Ay Casi me voy Ojo eh Lo que aguanto Lo que aguanto Lo que pego ahí Con los anclazos Con los bonks Literal Pero bueno En general It's fine En general Eso vale Lo de siembre Lo de siembre Amigos Si estáis jugando Con Con los pings Y los wards Importante Si hay un ward Y le pegáis Os está viendo Un enemigo Por eso Normalmente Cuando hay un ping En el Nashor O en el Draon No quitáis los wards Porque le estás diciendo Que estás ahí Si no lo saben De primeras Me refiero Vale Tenemos ya este objeto Tenemos el abisal Ahora Vaya locura 2475 De vida ¿Cuánta vida tiene ese señor? 2800 Y tiene Bueno es que Solamente tiene 400 de vida más 370 más o menos Y tiene dos objetos Completamente de vida O sea Solo con estos Perdón Solo con estos Ya le está dando 800 de vida Tío Que es bastante ¿Sabes? Más de estos 150 Yo no tanto Yo estos son 350 Ojito 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 ¿Qué está pasando? Madre mía La va deleteada otra vez Me tira el objeto Tipo Vamos a hacer algo O sea Pero es que no se puede hacer nada Si es que los deletea Literalmente Deletea A ver Es normal Es normal Es normal Uh Qué buena Ahí está Ok Y moriste Amigo Qué buena Qué buenas Buenas flechitas De las esta partida En general La verdad es que Chido Chido El Yone Pues bueno No juego mal Realmente La verdad es que Le campearon mucho A Yone le campearon Así que tampoco Puedo decir nada Pero bueno GG Estuvo bastante bien El game Pero si os ha gustado La partidita Gente Yo creo que ha estado Bastante divertida Con el Nautilus Sobre todo porque Últimamente os traigo Partidas mamadísimas Estando peleando Todo el rato Yo creo que eso Está divertido Jugarlos O sea Traer partidas de estilo Yo creo que Son muy divertidas Porque son muy interactivas Y nada más Si os ha molado Dale un buen like Amigos Se agradece un montón Estas son las runas Esta es la vid Pero si os haya gustado Y nos vemos ahora Siendo un placer Adiós